Tomen asiento. Esta noche vamos a compartir con ustedes nuestra historia. Hubiera querido que Leite estuviera aquí porque ella es muy elocuente y muy histórica. Tiene los detalles bien claros y a veces a mí, cuando yo digo algo, ella me lo corrige. Pero así era desde el principio. Yo voy a contar la historia. La historia mía no es muy diferente a muchos de ustedes porque, como todos saben, somos cubanos y vinimos a este país, como muchos de ustedes, en busca del sueño americano. Yo siempre digo que la persona que llega a este país, como llegamos nosotros, está precalificada para tener éxito en este negocio. Porque si ustedes se ponen a pensar, ya nosotros hicimos algo. Ya nos atrevimos a algo. No es como que nacimos aquí, conocimos McDonald's desde chiquito y del aire acondicionado. Tú sabes, muchos de nosotros nos tocó una niñez muy dura y la mayoría vinimos acá en busca de libertad. Bueno, en el caso de los cubanos, en busca de libertad, porque sin libertad no hay nada en la vida. Por eso el primer principio de Amway, el primer valor en lo que ella apoya en la filosofía del negocio, es la libertad. Los cuatro valores en los que Richard Bosch y Van Andel constituyeron esta maravillosa oportunidad de negocio en el año 59, son eso, libertad, familia. El valor que le dan los hispanos a la familia es muy especial. Yo creo que nosotros todavía no somos el tipo de personas que sabemos defender el núcleo de la sociedad, que es la familia. A veces yo conozco otras culturas y otras nacionalidades que, a diferencia de los hispanos, no le dan tanto valor a eso. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a darle atención a nuestros padres y a darle atención a nuestros hijos. Después que son adultos, estamos preocupados por ello, ¿verdad o no? Y eso son cosas que nos caracterizan, como nos caracteriza la alegría, con que hacemos las cosas y el humor. Y somos gente que, como pasamos tanto trabajo, sabemos apreciar lo que es este país. El segundo valor es la familia. El tercero es libertad, familia, esperanza. Muy lindo la esperanza. Nosotros en Cuba vivimos sin esperanza. Y una de las razones por las que salimos de Cuba es porque lo más triste para cualquier ser humano es vivir sin ni siquiera la esperanza. Dense en cuenta que en Cuba, por más de 50 años, hay un régimen comunista. El comunismo, con todo el que lo haya sufrido, el que lo haya vivido, tiene una experiencia muy amarga. Porque el comunismo es como un cáncer. El comunismo lo primero que hace al ser humano es desangrarle la esperanza. Entonces nosotros nacimos, crecimos pero sin ninguna esperanza. Éramos como unos moligotes, de verdad. Lo que pasa es que nos toma mucho tiempo darnos cuenta. Pero hay muchas personas que venden la idea de que esa es la sociedad perfecta porque las personas tienen que comer. En Cuba no teníamos nada que comer, eso es mentira, no producía riqueza. Sin libertad y sin esperanza, el ser humano no crea. Y al no crear, entonces el país se empobrece. Probablemente Cuba era uno de los países más ricos de Latinoamérica antes del 59. Tenía un turismo, tenía sus playas, tenía todo. Y hoy en día yo me atrevería a decir que está entre los países más pobres del mundo. Pero eso no le pasa a Cuba, se lo pasa a Corea del Norte también. Siendo Corea del Sur un país próspero, un país probablemente uno de los más ricos del sudeste asiático. Corea del Norte es un país donde mueven millones de personas y son los mismos coreanos. Fíjate qué cosa más curiosa, son los mismos coreanos con la misma comida, con la misma costumbre, con los mismos hábitos, pero un sistema diferente. Por eso es tan grande entender esto y es tan grande entender lo que nos ofrece Amway como oportunidad de negocio. Y es muy importante saber que Amway está basado en esos cuatro valores. El primero es libertad y está entonces por último la recompensa. Una de las cosas por las que el comunismo y el socialismo fracasa es porque quiere recompensar a la persona que no produce. Entonces le quita al que produce. Imagínate que tú seas una persona muy trabajadora, sea una persona muy dedicada y sea una persona... Y entonces tú trabajes más que nadie y yo te quito el dinero a ti y se lo de a un vago. Llega el momento que tú te conviertes en un vago porque tú dices, bueno, si se lo van a dar un vago el dinero que yo produzco, mejor yo no producir y que me lo den a mí también, ¿sí o no? Entonces hablando en nombre de los pobres y hablando de eso, le tronchan la creatividad humana. Y otra experiencia entonces es que los cubanos empiezan a emigrar de Cuba para diferentes partes del mundo. Una de las razones por las que nosotros tenemos negocio en tantas partes, incluyendo Rusia, es porque hay cubanos en Rusia. Hay cubanos en España, hay cubanos aquí. Claro, yo creo que para Rusia no se fueron en Balsa. Pero para México sí se van con frecuencia. Hay muchos cubanos que paran en México y van por Cancún y atraviesan mis dos hijas. Mis dos hijas. Cuando yo salí en el año 94 de Cuba, yo no podía traer a mis hijos porque eran muy pequeñitos. Y tú te atreves a arriesgarte tú, pero tú no atreves a arriesgar a tus hijos. Y como tú dices, yo llego allá y entonces ellos van a vivir de mí porque voy a estar en un país libre. Pues ese fue el principio en el que nosotros salimos de Cuba. Pero mis hijos eran muy chiquiticos. No pudieron venir conmigo en la Balsa en el 94, ni yo los hubiera arriesgado tampoco. Yo tuve que esperar 18 años, 17 años que ellos crecieran, 15 años, para ser más exactos. 15 años, ellos tenían 17 y 18 años. Para que ellos hicieran exactamente lo que yo hice, salir de Cuba en una Balsa. O sea, es increíble. Fíjate que en cualquier generación lo más preciado es la libertad. Y las personas están dispuestas a cualquier cosa, pero hay tantas personas en el mundo y en la historia que han dado su vida por la libertad. Porque o la libertad tú la conquistas o te resignas a vivir con ella, sin ella. Y ese es el caso de muchos de ustedes que vinieron a este país en busca ya no solo de libertad, sino de prosperidad para su familia, de una oportunidad. Este es el país más rico del mundo. Por eso tenemos que aprender a apreciarlo, porque de alguna manera después nos quedamos aquí. A la buena o a la mala, pero nos quedamos, ¿tú sabes? Y nuestros hijos nacen aquí y algunos de ustedes tendrán un hijo que será presidente en algún momento. Algún hispano por ahí va a salir presidente en algún momento, hijo de hispano, ¿verdad? Pero eso es porque es este país. El respeto a la constitución, el respeto a los derechos humanos, el respeto al ser humano. Y en el caso de mis hijas, ellas se escaparon de Cuba. Cuba fue una travesía más difícil que la mía, porque ellas tuvieron que caminar como 113 kilómetros de mangle. ¿Saben lo que es mangle? Es como una mezcla de agua salada con... Es lo que ocurre en las playas vírgenes. Existe el mangle, que es como unas raíces que brotan del mar. Y el agua da por aquí, pero a veces está podrida el agua y ya llegaron con todo, una serie de infección y todo. Tuvieron que caminar todo ese trecho y tuvieron que llegar a un punto fuera, al sur de Cuba, para poder encontrar un lugar donde no fueran detectadas. Y de ahí salieron para... Me cuentan ellas que salieron para México. Fíjate, están unidos, estamos unidos siempre, ¿verdad? Llegaron a Cancún y Cancún atravesaron México hasta que llegaron a Macal en la frontera y entraron a Estados Unidos. O sea, fue un recorrido impresionante, sin haberlo ensayado antes, porque todas estas cosas se hacen sin ensayar. ¿Vieron o no? A veces la gente... Yo cuando estaba en medio del mar, al segundo día, yo le dije a mi amigo que estábamos ahí, a mi hermano, le dije, cualquiera que vive esta experiencia una vez no lo hubiera hecho de verdad, porque es muy arriesgado. Claro, ahora uno está muy feliz de estar aquí y uno cuenta esa historia como si fuera un chiste, tú sabes, pero en aquel momento no era un chiste, en aquel momento estaba en juego tu vida. Pero lo que te quiero decir es esto, yo creo que lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano como nosotros, como nosotros que vinimos a este país, que nos arriesgamos, que corrimos, que cruzamos fronteras, muchos de ustedes también me imagino que lo hicieron, y que nos atrevimos a dejar nuestras costumbres, nuestras familias, nuestra comida, nuestros vecinos, sí o no, nuestro idioma, para enfrentarse a personas que a veces no nos comprenden muy bien, algunos, y llegar a este país, yo creo que lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano así como nosotros es encontrarse con una oportunidad como esta. Porque entonces ahí combinas, ¿verdad?, ahí combinas estar en el mejor país del mundo, con el mejor negocio del mundo, y por último con el mejor equipo del mundo, porque más divertido que nosotros, ¿verdad? Póngase a pensar. ¿En qué otra cosa allá afuera tú puedes sentir el calor humano que tú sientes dentro de este cuarto? Y claro que yo sé que a alguno se le va a olvidar esto dentro de 15 días, por eso hacemos un seminario, para refrescar. Y después cuando estás mal olvidadizo te hacemos otra convención, y desgraciadamente a alguno no regresa. Pero si tú reflexionas profundamente en esto, tú nunca vas a abandonar esta oportunidad de negocio, esta oportunidad que vino a tu vida, porque ¿qué es lo que tú recibes aquí? Yo creo que lo que tú recibes aquí es cariño, recibes respeto, consideración, edificación, recibes aplausos, cuando desfilas aquí al 12% te aplauden, cuando desfila al 15% te aplauden, el resto de la vida te van a estar aplaudiendo, estás aquí con tu esposa, normalmente estás con tu familia, estás enseñándoles sueños grandes a tus hijos, entonces además de eso estás consumiendo los mejores productos del mercado, biodegradables y ecológicos, arriba de eso tienes descuento con esos productos que de todas maneras todo el mundo quisiera usar, tienes 180 días de garantía, todo es beneficio, aparte de eso estás conectado a un sistema educativo de crecimiento personal que estás leyendo, estás instruyendo, te estás preparándote como persona para la vida, y arriba de eso te pagan, cuando nosotros debiéramos pagar por todo eso, ¿verdad o no? Yo a veces le digo a las personas, de verdad que Amway es una oportunidad única, porque tú recibes tanto beneficio que por cualquiera de ellos debiéramos pagar nosotros, y para colmo, cuando tú empiezas a compartir esta actividad contagiosa y esas personas empiezan a incorporarse a tu grupo, entonces te pagan, es increíble, y no es que te paguen cualquier dinerito, es que te haces libre, ah y encima de eso, no es que tengas que estar trabajando 8 y 10 horas diarias, encima de eso cuando te ganas 5, 10 o 15 mil dólares, te retiras de tu empleo en esmeralda o en diamante, y entonces te levantas cuando terminas de dormir para el gimnasio, hacer ejercicio, merendar o desayunar lo que tú quieres, comer frutas, yo antes no comía fruta por el precio de la fruta, ¿a usted no le pasa eso? Leí ti y me decía, yo quisiera comer en un mercado orgánico, le dije, mira toma la doble X y quédate la boca, si tú quieras algo orgánico, al principio, ahora ya va al mercado, se compra toda esa comida bien saludable, ¿sí o no? Muchas cosas vegetarianas, empieza a aprender cosas, a conocer, vaya, yo les digo a ustedes, entre nosotros, esto es como una acumulación de talento, fíjate como yo veo esto, y fíjate lo importante de interpretar correctamente esto, por eso es que Richie J y Doc DeVos en este caso, Steve Anand, su hijo, están tan convencidos y tan confiados en que esto va a crecer en el tiempo, porque va a haber personas como tú y como yo que se van a dar cuenta, ahora, porque yo creo que esto es una acumulación de talento, mira como yo interpreto eso también, a diferencia de los negocios tradicionales o de las compañías tradicionales, normalmente si tú eres una persona talentosa y eres contratado por alguna compañía importante, tú desplazas y reemplazas a alguien, ¿verdad o no? O sea que cuando tú llegas, alguien se va, ¿es verdad o no? Oye, tú eres mejor, eres más barato, ven para acá, y tú para la casa, o estás mayor de edad, o ya tú nos generas, o lo que sea, te inventan un cuento. Aquí, todos los talentos del mundo pueden entrar y entonces en vez de uno sustituir al otro, uno complementa, nos hacemos más fuertes. ¿Ustedes entienden el fenómeno? O sea que yo creo que, yo a veces me tomo el tiempo de explicarle a esta gente, y después a la gente que en seguimiento, y cuando no entiendo y le digo, ¿tú entendiste? No, pues mira, vete, dedícate a otra cosa, ¿por qué tú no entendiste esto? Te toca hacer, tú sabes, formar parte de ese 98% de las personas que también tienen que existir, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el 2% de las personas en estado, es más, te voy a decir una cifra exacta, el 4% de las personas en el mundo, el 4, maneja el 96% de la riqueza. O sea que la riqueza como que está bien polarizada en manos de los que hacen cosas diferentes. Por tanto, yo lo que les digo a ustedes es que nosotros tenemos que hacer un estudio detallado de dónde estamos metidos nosotros. No solamente el detergente, el jabón, el desodorante, el plan de compensación, no, esto es mucho más grande como estilo de vida, como concepto de vida, es mucho más importante todas las cosas que te estoy diciendo. Porque si arriba de eso tú vas a disfrutar con amigos, compartir con amigos, viajar con amigos, ser bienvenido por amigos, y disfrutar y aprender de gente que te pueden convertir en tus mentores para que tú te conviertas en mejores personas y tus hijos nacen aquí, en este ambiente, entonces nosotros estamos mejorando la sociedad, estamos mejorando la vida, estamos ofreciendo un regalo. Y yo creo que nosotros debiéramos comprender eso. Sobre todo, si tú te pones a pensar adicionalmente a todo lo que tú estás diciendo, por ejemplo, el caso nuestro. Yo vengo a este país en el año 94. Debo decirte que yo nací en Cuba, es una isla, ahí no hay un puente para cruzar, nada. Hay 90 millas de mar en el punto más cercano y casi siempre tú no entras por el punto más cercano, porque ese punto está muy vigilado, tienes que entrar por otro punto. Y yo me paraba, y toda la fuerza de un sueño, porque yo recuerdo como si fuera hoy, estando en Cuba, cuando ya yo me hice adulto, porque cuando niño, uno no sabe lo que está pasando. Pero ya cuando tú empiezas a razonar, a razonar, a sacar tus propias conclusiones, a sacar tus propias reflexiones, tú empiezas a descubrir en dónde está tocado vivir. Me imagino que a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Y entonces tú querías prosperidad para tu familia, tú querías generar oportunidades para tus hijos y tú ves que estás atrapado, en el caso nuestro, en una cárcel. Yo salía todas las tardes y me paraba frente al malecón. Por mucho tiempo lo hice. El malecón es como una playa. ¿Ves? Al norte de Cuba, yo me paraba ahí y yo decía, papá Dios, y lloraba, y le decía, papá Dios, en Cuba está prohibido y las religiones en un momento eran muy perseguidas y todo, pero la gente creen en Dios, porque contra Dios es nadie, tú sabes, eso no importa el comunismo ni nada, en China, en Corea, en todos lados, la gente también sabe que existe un Dios gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, el comunismo no puede acabar con eso. Jamás. Jamás puede acabar con eso. Rusia era un país comunista y ahora uno de los países de mayor crecimiento de ambos en el mundo. Y China era un país también y ahora está el negocio creciendo. Y Vietnam, ¿se acuerdan de la guerra de Vietnam? Pues mira, en Vietnam hay un negocio inmenso de diamantes de vietnamitas. O sea que hay una cosa común que nos une al ser humano que es la libertad. Y cuando el hombre es libre es increíble. Pues yo me paraba frente al malecón y oraba. Le decía, papá Dios, por favor, permíteme cruzar un día este mar. No sé cómo, pero permíteme. ¿Ves? Permíteme yo poder llegar a tierra de libertad, yo poder desarrollar mi vida y que mis hijos nazcan allí. Yo tenía ya niños en Cuba, pero tener también una familia que pueda crecer y prosperar en un país libre. Y yo lo pedía y lo pedía y lo que tú pides y lo que tú pides y actúa porque Dios no fue quien fabricó la balsa, la fabriqué yo, ¿tú sabes? Sí, porque hay gente que yo le explico el negocio, se la pasan orando, Dios nos protegió para que sucediera y permitió que eso ocurriera y lo propició. Hizo que aquel día no hubiera una tormenta y hizo que aquel día, después te voy a contar cómo fue que nos rescataron, pero la verdad, la verdad, la verdad es que la balsa la construí yo con los amigos, camuflajeando las maderas porque en Cuba no se puede comprar barco. lo que yo te quiero decir como mensaje es que tú ora todos los días, levántate y acuéstate orando, pero da el plan. ¿No me entiende? Da el plan antes de entrar a la casa ora, papá Dios permite que este tipo entienda esto y entra y le da el plan. Yo creo que la oración y la acción van de la mano. Lo que no puede ocurrir, ¿sí? Lo que no puede ocurrir es que te quedes orando en la casa. Papá Dios, a que la persona en vez de ir para allá venga para acá y toque la puerta. No, porque papá Dios no premia al vago. ¿Era no? Eso no va a ocurrir nunca. O sea, nos toca poner la acción y así fue que un día nosotros, como las once y media de la noche y no te voy a contar la historia, la he contado cuatro veces y me imagino que ustedes la tienen grabada toda. ¿No la han grabado? Pero si cuento la historia tengo que contar la otra. Bueno, siempre se queda una parte sin contar, la contaré algún día. Si quieren contar esa historia, yo la he grabado cuatro veces, pero si quieren se la cuento a ustedes porque yo sé que aquí hay personas. Pero la verdad es que salí como, piensen ustedes, que estábamos, primero nos costó mucho trabajo construir la balsa. La balsa, yo les decía, es como un salvavidas. ¿Saben lo que es un salvavidas? Lo que en Cuba, como esas cosas no se venden de esa magnitud, entonces la gente la arman con unas ruedas de camión. Eso existe. Tú sabes que aquí los camiones y los automóviles no tienen ese balón adentro. O sea, se ubican. La cámara. Pero en Cuba amanecían los carros ponchados. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la gente cogía en el balón, le echaban aire, lo amarraban. Además, es muy práctico, porque le puede echar aire en el momento de salir. Lo puedes camuflajear, lo puede hacer una bolsa, sí o no, y llega y lo infla. Y lo amarran bien, le ponen unas maderas por fuera y Cristóbal Colón para allá. ¿Tú sabes? Increíble eso. Nosotros hicimos algo parecido. Teníamos una balsita, iba desinflada. Fíjate, entiendan esto. Es tanto el terror que se vive en un régimen de esa naturaleza. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué los cubanos no se sublevan? Bueno, porque el comunismo en ningún país de comunistas normalmente la gente se subleva. Ni en Rusia, ni porque te matan. O sea, no hay juicio, ni nada, ni te enteran. ¿Tú me entiendes? Es una represión bien sofisticada, por eso las personas optan por irse. Porque una de las cosas que tienen los cubanos es que no son muy suicidas, tú sabes. Prefieren casarse, viajar y salir de ahí en busca de libertad, no metes en lío. Y yo creo que eso forma parte de la cultura del hispano. El hispano no es un, no es trágico en ese sentido, ni le gusta estar arriesgando su vida por un dictador y nada de esas cosas. Entonces, ese día nosotros salimos, ni mi familia, ni nadie, nadie, nadie sabía que nosotros estábamos comprando los medios para salir. O sea, había mi hermano, mi hermano sí, que tenía más o menos, yo le llevo dos años a mi hermano, y dos amigos. Y fíjate el nivel de terror en que vivíamos, que ninguno sabía, ninguno, ninguno de los cuatro sabía por dónde nos íbamos a escapar. O sea, llegamos a un acuerdo para que nadie comente ni haga ningún comentario imprudente, nadie va a saber por dónde salimos, el día lo decidimos, el día que estemos ahí. ¿Viste qué curioso? Alguna gente aplica eso en el negocio, no le explica el negocio a nadie. No es así. En nuestro negocio, en un mundo libre, explícaselo a todo el mundo. A todo el que esté de afuera, lo necesita. Pero si tú vas allá afuera, tú no vas a la gente medio deprimida. Ahora estaban la gente allí tomando cerveza, saliendo a un juego, y yo decía para dentro de mí, oye, lo que se están perdiendo hoy a 20 metros de aquí, ¿tú sabes? esta gente no tienen, no sé para dónde van, pero qué vida más aburrida esta. No saben, lo más lindo es encontrar un propósito de vida como lo tenemos nosotros, gracias a Dios. Vivir con un propósito. Ahora, el propósito nuestro, el propósito nuestro comenzó en Cuba, no en Estados Unidos. Yo creo que si a lo mejor hubiéramos nacido aquí no hubiéramos apreciado tanto esto. Y ese día, nosotros a las 7 de la noche salimos cada uno del trabajo, rentamos a un amigo un carro, el amigo no sabía tampoco nada, montamos la balsa desinflada atrás y nos sentamos arriba de ella. ¿Tú sabes? Que parecíamos que éramos cuatro turistas, tú sabes, paseando por ahí. Y le dijimos, coge rumbo norte, norte en las playas de Cuba, las playas donde yo te decía el malecón y esas cosas. Y fuimos caminando, el que es cubano sabe lo que yo le estoy diciendo, le fuimos caminando bordeando toda la costa norte, 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 norte en algún momento íbamos a parar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podíamos decir dónde, hasta un momento dijimos, vamos a salir por aquí. Eso no se ensayó, ni se planificó, ni nadie lo calculó, ni nadie, por aquí nos vamos. Para que vean, parqueamos el carro, bajamos las cosas, lo montamos, nos metimos en un túnel ahí, medio hecho de roca, a la orilla del mar y empezamos a tratar de armar aquello. Y entonces la historia que le quiero contar, que le he contado varias veces, yo creo que ustedes quieren que la cuente, es qué papel juega un negativo en tu vida. Porque a veces la gente no sabe apreciar que el negativo tiene un valor. ¿Por qué? Porque siempre tiene un argumento balanceado. El negativo, lo malo es que tú le hagas caso al negativo. Pero el negativo es lo que permite, igual que en este país, la libertad propicia que las cosas buenas sean criticadas y cuando son criticadas son mejoradas. ¿Sí o no? En el negocio está bueno que te critiquen y que digan que esto no funciona. Porque eso denota, primero, que no todo el mundo va a estar. Es un privilegio estar. Yo por lo menos cuando digo, cuando alguien me dice eso no funciona, le digo, ¡guau! Qué tremendo que no todo el mundo se da cuenta. No me ubicaría todo el mundo metido en Amway. Yo le digo a la persona, qué bueno, qué bueno, yo felicito por tu decisión de ignorancia, pero te felicito. Porque qué aburrido sería que tú te metieras y todo el mundo se metiera en esto. ¿Sí o no? El negativo es como una precaución, una precaución en todo en la vida. El negativo te llama la atención en cosas. Lo que es negativo tú no lo puedes acompañar. Lo que tú tienes que hacer es solidificar tu carácter, tu creencia, encontrar solución, pero no acompañarlo. Y el error de nosotros es que a veces, de nosotros no, ninguno de ustedes lo va a hacer, pero el error es que a veces nos dejamos persuadir porque los negativos tienen argumentos. Mira este caso, el caso era que a menos cuatro había uno muy negativo, muy negativo, y nosotros no sabíamos que era negativo, en un momento de estrés y tensión aparece la negatividad. Y el primer caso es que yo empiezo a inflar aquello, ¿te acuerdas? Que lo estábamos inflando y lo estábamos inflando, lo inflamos con un balón de buzo, porque eso es oxígeno concentrado. Y entonces empiezo yo a inflar aquello en la oscuridad, a ciegas, nunca lo habíamos inflado, nunca, no se podía ensayar aquello, era el momento ahí. Y cuando estaba inflando la otra parte del portón, esa parte se desinfla. Y el que se entera, ¿quién tú crees que es? Los demás ni se enteraron, los demás estaban, dale, dale, que nos vamos. Mira, te voy a decir una cosa, tú puedes decir, wow, el negativo se dio cuenta y gracias a Dios que se dio cuenta, ¿tú te imaginas que hubiéramos movido la balsa esa allí desinflada? El negativo me dijo, está ponchado esto, Pepe, pero así con esta tranquilidad. Yo lo que estaba siempre en desacuerdo con él es que él anunciaba algo que no era, se adelantaba. Yo le decía, fulano, no voy a mencionar el nombre, no puedo mencionar el nombre, hasta que un día lo traiga aquí a la tarea y él cuente todo esto. Dice, fulano, se ponchó esto, Pepe. Espérate un minuto, ¿por qué tú dices que está ponchado? Dice, mira, tócalo, es verdad que no tenías aire. Le dije a los otros, oye, tranquilo que tenemos que revisar esto. Revisar no es lo mismo decir que está ponchado. Le dije, tú lo revisaste, no, que voy a revisar, tú estás ponchado, negativo. Le dije, vamos a revisar y yo encuentro donde estaba saliendo el aire, era por la misma pichoncito donde se le echa el aire, había que tener una válvula de seguridad y hay que trancarlo. Le dije, mira, vuelve a poner enganchar el aire aquí, ahora dale para que tú veas, y trancó, como de rosca. Dice, ay, qué bueno, está bien. Metemos las cosas, no habíamos ensayado, metemos todo, un tanquecito con gasolina, un pomo de agua, unos remos, y queríamos cargar todo eso. Y cuando hizo así, cuando levantamos la balsa, hizo algo, ¿qué tú crees que es negativo? Se rompió. Él no había visto nada, él no había chequeado. Oye, señores, yo cuento esto y la gente cree. Le dije, es que tengo que traerlo los cuatro aquí un día. Le dije, oye, ¿por qué? Oye, eso traqueó algo. No, se rompió, se rompió, él estaba loco por mirar para atrás. Le dije, fulano, ¿tú quieres mirar para atrás? No, 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 pero es que se rompió. Le dije, no se rompió nada, vamos a revisar. Además, si se rompió y no es el portón del aire, nos vamos a ir ahí, sí, para que sepa. Tú aguarra un lado y yo al otro porque lo que hace falta es salir de aquí. Sacamos las cosas, entonces caminamos, caminamos, caminamos por la roca. Yo me recuerdo que mi hermano y yo cargamos la balsa, pusimos el agua y el agua se movía, era el agua por aquí, lleno de roca aquello, con unos tenis, un jean, un plover, a las once y media de la noche. Señores, cuando estábamos ahí ya metiendo las cosas, dice el negativo, ahí viene la policía. No es mentira. Fíjate ahora cómo él detectaba, él tenía un radar de detectar cosas negativas. Era la misma persona, no estoy exagerando, no era el otro que lo vio. Todo lo demás, estaba ansioso, es que todo el mundo estaba ciego ahí por el estrés, el único que tenía a lo mejor el radar negativo era él. Y le dije a esta policía que no lo veo, en la oscuridad, y se mira para allá y por la carretera venía una persona con un quinqué, se habla con un quinqué, un mechoncito. Dije, bueno, ¿y cómo tú sabes que es policía? Porque aquí nadie ve que es policía. Y él me dijo, chico, ¿y quién va a venir a esta hora con una luz encendida? ¿Tiene razón o no? Porque nosotros venimos apagados. Fíjate que el negativo tiene razón relativa. Le dije, mira, tú mismo que lo detectaste, ¿por qué no vas y lo hablas con él? Me tocaba a mí decirles, si no, yo voy a hablar con él, yo voy a ver qué podemos hacer. Le dije, llégalo y trata de entretenerlo para que no llegue aquí. Ahora, si tú ves que nosotros llegamos y no estamos, ya, te quedas con policía, ¿oíste? No, no le diga esa segunda parte, es un chiste mío. El tipo va para allá, va para allá, nosotros lo vemos porque tenemos que esperar y él se pone a hablar y viene caminando, 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 cuando llegó, era un pescador, un señor, que iba a pescar en una balsa de tabla también de madera, pero él sí venía con su quinquepo que no se iba del país, ¿tú me entiendes? Él venía a pescar y a esa hora venía con un mechoncito y nosotros le dijimos, mire, abuelo, porque una persona mayor váyase alante de nosotros a pescar alante de nosotros, no regrese, por favor, porque teníamos desconfianza. Cuando usted vea que nosotros, usted no diga, primero no diga nunca que nos vio. No, 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 mijo, yo no quiero ni verle a ustedes. Bueno, está bien, no nos ha visto, ¿verdad? Móntese, lo que no quiero es que regrese. Móntese ahí. Se montó el hombre, nos montamos nosotros y entonces el hombre empieza a avanzar con dos remos y nosotros tenemos un motorcito que le hemos adaptado a la balsa aquella de 7.5 caballos, Edwin Ruth se llamaba el motor y empiezo yo a tratar de arrancar aquello que nunca habíamos ensayado y dale pa' aquí y dale pa' acá y échale gasolina y dale pa' aquí algo pasa y no arrancaba y el negativo que venía como ocho pies porque el negativo era inmenso el negativo cada vez que se movía la balsa yo decía como un padre pero usted no tiene ni un flotador ni nada porque es que tú estás demasiado grande aquí ¿qué tú crees que dijo el negativo? Ese montó no sirve pero ¿quién trajo esto? y le dije bueno puede ser que no sirva porque no lo hemos probado pero vamos a ver qué es lo que está pasando entonces empezamos a revisar yo me bajé de nuevo dije déjame ver voy a ver la propela y tú sabes lo que detecté que en la propela la propela del motor se había enredado una soga la soga de la balsa fíjate caballero miren los detalles esto todo esto antes que me dieran el plan calcula todo lo que pasé yo antes que me dieran el plan estaba enredado a la eso y se trancaba la propela yo hago así empiezo suavecito con el agua amarrado ahí para saco y le digo dale ahora y arrancó y arrancamos yo me encaramé arriba y era tú 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 yo decía caballero nosotros no vamos a llegar ni de aquella esquina porque era una imagínate que la bola era más fuerte que la cosa aquella y empezamos a caminar fíjense que era absoluta oscuridad señores a las once y media de la noche las estrellas no había ni luna y cuando nosotros habíamos caminado como unos te diría como unos quinientos metros yo empiezo a escuchar esta discusión entre el negativo tengo que decirle negativo para y las otras personas en este caso era mi hermano y negativo y era esto aquella es la estrella polare decía uno porque habíamos rumbo norte si o no entonces como no teníamos brújula porque eso en Cuba está prohibido también si tú tienes una brújula en Cuba sospechan oíste eso sospechan de que te va porque tú quieres una brújula en Cuba un GPS estás preso no honestamente yo lo veo a ustedes con GPS vayan a Cuba con un GPS ahí tú tienes que saber de las cuadras si te ven con un GPS ustedes lo van a recoger en la costa es así un régimen de terror dicen negativo oye enciendo esta discusión discusión no es que esta es la estrella polar y el otro decía ese es Marte y el otro decía eran tres no la que más brilla es Venus a mano izquierda a un pie está la estrella polar y toda esa discusión ahí caballero pónganse de acuerdo cuál es la estrella polar yo estaba manejando el motor ¿para dónde vamos? hay tres puntos aquí tú sabes lo que se me ocurrió en lo que ellos se ponían de acuerdo que nunca se pusieron de acuerdo yo miré la costa y dije mientras me separo la costa ¿sí o no? para algún lugar vamos ¿verdad mentira? si va en 90 grados la costa olvídate que para algún lugar vamos y me empecé a mirar porque en la costa en Santa Cruz del Norte por donde yo salí si alguno de ustedes visita Cuba allá en Santa Cruz del Norte hay como una termoeléctrica y hay una chimenea que suelta un gas para arriba en México existe mucho eso ¿verdad? por la industria petrolera ahí hay una refinadera refinadera de petróleo refinerida de petróleo y entonces ahí se veía la luz y yo me guié por ahí fíjate que a veces cuando tú no tengas un sueño bien definido que en ese caso era el rumbo huyele al trabajo no sé si me entiendes ve en dirección contrario al jefe él va para allá y tú para acá porque eso no funcionó a nosotros como no sabíamos qué rumbo tomar entonces yo me guié mirando para atrás y estaba atrás con el motorcito y habíamos caminado yo te digo como una hora más o menos una hora pongo dos y media de la noche y de repente el negativo que tenía un radar especial dice ahí viene un barco en dirección nuestra no había quien viera aquello imagínate total oscuridad total oscuridad total oscuridad y yo decía pero y este hombre que como es posible que barco donde tuvo el barco y mira lo que dice el negativo porque el negativo tiene un argumento dice mira tuvo el bombillo rojo aquel un bombillito rojo y dice mira cuando tú en el mar veas un bombillo rojo esa es la prueba de un barco y viene en tu dirección si ves un bombillo verde es la popa del barco y va en la misma dirección tuya los negativos tienen sus teorías ya todo el mundo se frisó un barco preso estábamos todos no estuviera haciendo el cuento yo aquí ni amo ni nada y le dije tú estás seguro de eso tú has hecho eso otra vez y dice no pero es que tú no sabes nada en realidad él me decía a mí que yo no sabía nada tú no sabes nada de navegación ni nada y yo le decía y tú has navegado otras veces para Miami y yo no tampoco sí porque el negativo habla con una autoridad eso es que te dicen yo sé lo que es no se han ido tan parado eso es yo lo comparo mucho con el negocio porque a veces tú te tropiezas a la gente de al lado que te hablan con tanta seguridad que tú crees realmente que ellos saben lo que es bueno fíjate si hablan con tanta seguridad que sacan a tus downlines del negocio yo veo eso veo el bombillo rojo y efectivamente esa teoría estaba correcta en el medio del mar por si alguno de ustedes piensa viajar en balsa cuando usted ve un bombillo rojo prepárese que va a la dirección suya y como usted anda en una balsa le puede pasar por arriba porque eso no se ve ellos no te ven chachi cuando estábamos ya así vemos aquel y era un barco inmenso un barco el Cosgar cubano lo malo era el Cosgar cubano yo sé que si fueran ustedes lo malo que fuera el Cosgar americano pero si nosotros hubiera sido un Cosgar americano hubiera estado felices en el caso nuestro pero era la bandera cubana y dijimos wow tú sabes hacer tantos para trabajo y pasar tantos meses de preparación y todas estas cosas porque ahora nos coja aquí a dos millas de Cuba bueno ese barco pasó por delante de nosotros nosotros agachamos negativo nos dijo negativo da instrucciones y nos dijo agáchense nos agachamos todo el mundo y yo le dije ¿qué hacemos agachado aquí? dice el problema que es el radar esos barcos tienen radares y cuando usted está medio de uno de dos metros pegado al mar no te detectan muchachos estábamos por debajo de la bolsa todos él igual yo no sabía si era verdad o mentira nunca averigüé pero él dijo eso y llega un momento que uno por precaución lo hace el barco pasa por delante de nosotros como unos 500 metros en la oscuridad se va el barco vemos la lucecita verde ¿te acuerdas? la lucecita verde quiere decir que pasó y cuando estábamos bien acurrucaditos acurrucaditos que están los cintas verdes que nos parábamos ¿qué tú crees que dice negativo? nos detectaron fíjate señores yo voy a escribir un libro yo me voy a ser muy popular no con ambos con ambos escribiendo un libro de esto yo voy a tener que hacer un libro de esto oye ¿tú sabes qué? que ese barco había virado en U viró en U y como él dice si ese barco viró porque nos detectaron ¿quién hubiera creído eso? yo claro que lo creí a esa hora dijeron claro como él habló del radar agáchate él era muy grande y nos detectaron en realidad en la práctica no nos habían detectado si el barco te detecta te pone un flash pero no sabíamos la ignorancia también es atrevida yo para mí ya estaba moviado frito ahí el barco vira y el barco viró porque después nos enteramos que ese era un Cosgar que va de Varadero o de Mariel o de Matanza a Santa Cruz y en Santa Cruz señores ¿qué onda? el doble en U para de nuevo hacer el tú sabes el viaje la ruta era una ruta así una ruta larga como de 40 o 50 millas o 100 millas no sé pero lo asunto es que el barco pasó y esa vez pasó por atrás de nosotros porque ya nosotros nos habíamos adelantado entonces el barco pasó todo el mundo agachado de nuevo orando papá dio todo el tiempo ahí orando y el barco se va el barco se va y seguimos rumbo la discusión de nuevo ¿dónde está la estrella polar? ya tú sabes yo mirando la llama de candela rumbo norte 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 no sabíamos lo que habíamos cargado era oscuridad absoluta y así nos metimos toda la madrugada la madrugada pasó amaneció el día me recuerdo que el mar era un azul intenso intenso con unas olas que te subía y te bajaba y me recuerdo también que cuando amaneció todavía se veía la costa o sea que no habíamos avanzado más de 15 o 20 millas porque todavía se veía la costa con el todavía estábamos a tiempo que nos 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 detectaran entonces estábamos en la balsita aquella el oleaje te sube y te baja el mareo y de pronto yo tratando de encontrar un sentido aquello para aliviar un poco la negatividad de este amigo nuestro y de los amigos que estaban un poquito cansados yo empiezo a mirar el mar y el uno empieza a mirar a veces hay algún barco no ve nada nada era el mar se unía con el cielo todo oscuro el mar intenso el mar intenso azul y el día amaneció despejado y yo veo unos pececitos de los más lindos unos pececitos voladores ¿saben lo que son los pececitos voladores? que brincaban al lado de la balsa señores pero eso era una cosa un espectáculo no eran delfines pececitos voladores ¿ustedes saben lo que son los pececitos voladores? ¿han visto eso en las películas? y esos pececitos brincaban a una velocidad wow y yo tratando de encontrar el sentido de todo bueno señores en medio de esto como de todas maneras estamos medio perdidos aquí en el mar ¿ustedes han visto que cosa más linda la naturaleza? ¿han visto estos pececitos como se desprenden? abren una salita que son las mismas aletas de nadar y caen como a 3 o 4 metros y caían y caían y ahí estaba loco por coger un pececito de eso oye acá usted no sabe lo que dice el negativo yo creo que tú no deberías estar tan contento con eso le dije oye ¿cómo que no están contentos? ¿estamos rodeados por la naturaleza? ¿este es la naturaleza? esos peces en la naturaleza la creación de Dios dice ¿tú sabes por qué esos peces brincan? ¿tú sabes por qué vuelan? dice cuando tú veas esos pececitos volar es que abajo hay tiburones tratando de comérselos señor ese negativo la guau a la fiesta cualquiera oye estuve emocionado viendo aquello ¿sí o no? ¿quién de ustedes lo hubiera creído? yo lo creí fíjate a mí no se me ocurrió pensar por qué los otros peces no volaban ese tenía que volar hay peces voladores ¿ustedes no han escuchado que hay peces voladores? lo que pasa es que vuelan como unos 5 o 6 metros cada vez de nuevo no es que salgan volando como los dinosaurios pero pero en el momento cuando ese negativo tira esa bomba todo el mundo se petrificó ¿y qué empezamos a hacer? ¿a buscar el tiburón? ¿dónde está el tiburón? porque nosotros estamos flotando en una balsita cuatro con la mitad del cuerpo en el mar el agua entraba y salía es una cosa increíble y empezamos a mirar ¿y dónde está el tiburón? y no vaya a meterle ya tú sabes nadie sacaba nada para afuera ni la mano ni nada y los pececitos volando cada vez que hubo un pececito yo trataba de buscar el tiburón sangriento yo trataba de buscar la mordida entonces yo le digo a él fulano ¿dónde está el tiburón? que no lo veo me dijo es que tú no sabes Pepe él tampoco sabía pero mira lo que dice el negativo tú no sabes nada mijo tú no sabes nada de navegación ni nada te has metido en esto y tú nunca has hecho esto y le dije pero tú lo hiciste yo siempre le preguntaba ¿tú lo hiciste? ¿como Amway? no yo tampoco pero yo he leído he escuchado la gente que se pasa buscando cosas negativas de Amway en el internet ¿tú sabes? ellos saben lo que es Amway que cosa más increíble y le digo ¿dónde está el tiburón? ¿y tú sabes lo que me dice? el tiburón no lo vas a ver porque yo creía que el tiburón era con la aleta afuera dice no el tiburón no lo vas a ver y le dije ¿tú me puedes explicar por qué no lo va a mover? porque me gustaría tú sabes por lo menos alertarnos por qué parte está dice no lo vas a ver porque el tiburón como está el sol afuera está bajo la sombra de la balsa ¿quién le hubiera creído el negativo? yo le creí yo dije ni te muevas ya yo lo que estaba pensando que en algún momento el tiburón no iba a golpear por abajo señores esto es una esto fíjate eso ocurrió en tres días pero eso me marcó a mí eso me creó el trauma este que le estoy contando de todos los detalles fíjate que cuando amaneció aparte de los pececitos y el tiburón y la cosa y la tensión vimos que habíamos dejado la mitad del agua teníamos un pomito no teníamos que mojar los labios no habíamos traído nada sacando las cosas las dejamos en la costa muchas cosas avituallamiento comida y todo y estábamos ahí flotando y como se nos quedó toda la parte de la gasolina y teníamos un motorcito aquel decidimos apagar el motor la idea fue apagar el motorcito y ponernos flotando y si veíamos algún barco o algo a poder arrancar el motor para ir ¿verdad que está buena la idea? es negativo eso fue una idea negativa también apaga el motor ¿por qué? vamos a hacer una reserva de gasolina por si ve y esa me pareció muy lógica el problema es que el motor más nunca arrancó cuando nosotros vimos en barco oye yo por una pierdo el le dije mira tú que tienes tamaño que va nunca arrancó se ahogó se llenó el agua de la bujía nunca arrancó nos quedamos flotando el resto del tiempo eso fue estábamos en la tarde como a las 3 de la 4 de la tarde el mar estaba bastante calmado y llegamos a un lugar donde nosotros como estábamos flotando nos llevó la balsa la corriente nos llevó ahí y vimos como 4 o 5 balsas flotando sin nadie una de poliespuma poliespuma es eso que flota blanco y otra con la tica de leche yo me acuerdo como si fueran los otros 4 ahí pegaditos y yo dije wow que rico esta gente se salvaron ¿tú sabes? esta gente se salvaron porque porque han dejado hasta la lata de leche y ahí iba a coger la lata de leche y la lata de leche condensada y agua y todo dice negativo no toquen nada oye esa gente no está donde se salvaron esa gente se ahogaron esto es un cementerio aquí le dije ¿cómo? le dije ¿de dónde tú sacaste eso? ¿por qué tú no eres positivo? ¿por qué no piensas? dice no ahora mira la justificación mira la justificación a ver si tú le creas o no dice mira Pepe acuerde que yo soy experto en navegar ellos se ahogaron porque si esas personas la hubieran rescatado hubieran hundido la balsa porque cada vez hay una orden los militares tienen una orden que cada vez que rescatan a alguien lo hunden para que no se quede flotando ese obstáculo en el mar y fíjate que ahí no cogieron ni la lata de leche la hundieron nada ¿qué tú me estás diciendo? ¿y qué nosotros hacemos aquí? le dije no las corrientes de las Bahamas empezó a hablar de teoría ahí nos condujeron al mismo lugar ¿y qué me estás diciendo? yo para que si era que tú crees que hay un remolino aquí dice no, no, no vamos a estar tranquilos pero quiero que sepan que lo que tenemos que orar por la paz de esas personas el mundo era por favor por ellos y por nosotros porque nosotros íbamos atrás impresionante aquello todo el mundo se quedó petrificado todo el mundo le creyó claro que le creyó después nos dimos cuenta cosa por cosa yo investigué cosa por cosa por ejemplo el día que nos rescataron a nosotros que fue dos días después no hundieron la balsa porque a nosotros nos rescató un civil los militares hunden la balsa pero los civiles no pero nosotros en ese momento no pensamos en nada de eso a veces cuando un negativo te da un argumento tan fuerte tú le crey punto no averigua no investiga no analiza no dice otra arista ninguna arista y menos un momento de tensión en el negocio ocurre lo mismo el negativo cuando dispara tú estás tan susceptible tan confundido crees que es tan grande el negocio que crees que es mentira que nada más que te hacen así ¡pum! y te tumban con cualquier argumento eso es lo que le pasa a la gente por eso es que el seguimiento tiene que ser en 24 horas a las 48 horas tienes un medio cadáver y a las 72 no se da cuenta nada ¿es verdad o no? no les pase a ustedes o eso nada más en Miami yo le digo a la persona ¿lo llamaste? no ¡ah! ¿qué tiempo hace que no hables con él? pues mira vas a tener que contactarlo y cuando lo contactes no se acuerda que tú hablaste de él vas a tener que explicar el negocio nuevo y cuando le hables de ambos dice ¡ay! ¿a quién me habló de eso? y eres tú mismo que lo hablaste pero está perdido ustedes me hicieron contar esto hay una parte interesantísima del negocio que no la pude contar pero bueno como ustedes lo pidieron yo se lo dije miren para terminar un poquito esta historia ya viste la parte de cementerio en el mar y seguimos flotando 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 y cae la noche y ahí estaba de verdad honestamente toda esta travesía nos había tomado años en Cuba no eran meses ni días años de preparación de estrés de sin comer imagínate tratar de escaparte de Cuba y que no te detectaran y eso te genera un estrés un cansancio un agotamiento y entonces en ese caso mi amigo le voy a mencionar el nombre Guille y yo nos acostamos en el fondo de la balsa no el negativo el negativo estaba en la punta quiero que sepa el negativo no durmió nunca nunca se durmió el miedo es aterrador pero yo dije oye estoy en manos de Dios lo que usted quiera papá Dios me acosté y cuando yo me acuesto yo siento esta conversación entre el negativo y mi hermano oigan esto dice el negativo a mi hermano que estaba ahí conmigo Isaac Isaac se la pasó orando todo el tiempo y se hizo una oración todo el tiempo en hebreo que se le enseñó un rabino antes de salir de Cuba le dijo esta es tu oración para salvar tu vida en cualquier circunstancia y él lo hacía con los ojos cerrados la hacía la hacía y se la aprendió en hebreo en hebreo él era el único que entendía lo que estaba diciendo pero él hacía y él fue el que vio que nos salvó ok él fue el que lo vio dice el negativo a mi hermano oye Isaac te quiero preparar para algo dice mi hermano que pasa si tú has visto las condiciones en que está tu hermano dice mi hermano ¿cuáles son las condiciones? él estaba acostado ahí dice no acostado no está moribundo el negativo tenía parte de razón yo estaba medio moribundo porque yo no tenía ganas ni de discutir con ella ya me tenía neutralizado y te tengo que decir a ti porque tú eres hermano tú eres su sangre que si él se muere tú me tienes que ayudar a tirarlo al mar oye eso señores por mi madre que yo tenía que escuchar todo aquello y mi hermano le decía chicos ¿por qué tú no hablas otra cosa? tú no tienes otra cosa más interesante que hablar él no se va a morir aquí nadie se va a morir papá Dios nos va a salvar porque papá Dios estamos en manos de Dios y él decía no pero yo te tengo que preparar porque si él se muere y se pudre acá adentro los tiburones sí nos van a comer para todos oye la teoría del tipo y el agua sala lo descompone al momento y la descomposición con el contacto es más bien toda una explicación biológica de aquello y mi hermano cállate la boca un rato mi hijo cállate la boca y el negativo disparado el negativo fíjate que él lloraba por un momento con todo lo grandulón que estaba me recuerda lo que decía Bobadilla tú no sabes cuánto Bobadilla tú estás demasiado grandote para estar llorando este también el más grande de todo en vez de acostarse a dormir tranquilo no ahí hay chill entonces de buena primero que es la noche esta parte no la conté pero me quedan dos minutos pero voy a contar una cosa rápida ustedes saben que esa noche como a las 2 de la mañana se apareció un barco del Cosgar americano inmenso con la bandera americana estábamos en medio a 40 y pico de millas después nos enteramos en medio del estrecho de la Florida había una corriente en el estrecho de Florida una corriente para acá que te tira para el Golfo para México y otra que te saca para Bahamas en esa corriente estábamos nosotros cuando se apareció en ese barco alumbradito sabíamos que era americano primero porque tenía luz segundo porque tenía una bandera inmensa americana atrás inmenso y el negativo dice me voy a tirar a rescatarlos le dice si te tira te ahogas aquí nosotros lo convencimos de que no se tirara se iba a tirar si se tira ahí se ahoga y no queda aquí tranquilo quédate aquí quédate aquí que nosotros vamos entonces empezamos a gritar en inglés help 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 y de repente ese barco enciende empieza a ascender unas luces unos proyectores en el medio del mar señores puso eso de día entonces alumbró una balsa una balsa que estaba al lado de nosotros nosotros la habíamos visto esa balsa estaba como a 500 metros otra balsa otra le dije pero si nosotros estamos rodeados de balsa el problema es que las corrientes nos llevaban para el mismo lugar estamos hablando del año 94 que después de eso fue el éxodo para Guantánamo ¿se recuerdan? de miles de personas que murieron en el mar y él empieza a alumbrar pero él te alumbra para que tú te acerques para que tú te acerques no para que tú no para que no para que él se acerque a ti porque después nosotros nos enteramos aquí que si un barco inmenso intenta acercarte te hunde nada más nada más la presión que genera la propela te hunde entonces y yo vi como las balsas la vi como mis ojos muchas balsitas se acercaban al barco se acercaban y lo rescataban y nosotros gritando help 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 si ustedes supieran que ese barco apagó las luces y se fue ahí fue el llantén más grande que yo escuché toda la madrugada el negativo que él y mi hija yo le decía los míos compadre pónganse fuertes nosotros vamos a sobrevivir ay mi hija no sé y empezó a llorar aquel hombre allá y yo quería irme nadando te hubieras ahogado mi hijo yo le dije mira él sabe que nosotros estamos aquí algo va a pasar porque él sabe él nos alumbró verano que nosotros estamos en medio del mar vamos a tener esperanza bueno para no alcanzarlo al otro día y a las 10 de la mañana mi hermano dice ahí hay un barco en el horizonte y todo el mundo nadie veía nada y todo el mundo mirando donde está donde está dice hay un reflejo había una lucecita como de un cristal cuando va contra el sol en el medio del mar que se ve un resplandor un resplandor un resplandor ahí hay algo hay algo y ese barco se tomó como unos 40 minutos fue agrandándose 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 era un barco como unos 40 pies de un pescador cuando se acerca así a nosotros habían dos cubanos arriba tranquilos que están en tierra de libertad están salvados yo dije contra estos cubanos son de Miami que bueno y entonces el negativo le empieza a decir por favor que ayer nos dejaron no nos vayan a dejar ustedes tú sabes que tú vas a pensar entonces el pescador dice no es que yo tengo que dar una vuelta en espiral no me puedo acercar directo tengo unas pitas de nylon atrás y si eso se enreda en la propela nos vamos a quedar parados aquí que se yo estamos a 43 millas calle Maratón empieza a dar una explicación y nosotros ahí señores yo no sé dónde sacamos la energía cuando aquella balsa tocó el barco todo el mundo brincó para arriba con una velocidad era como si hubiéramos tenido acumulada la energía pasó nada más caímos boom reventado arriba y dejaron la balsa flotando y yo le digo a los cubanos ustedes ¿en qué parte de Miami son? dice ¿cómo que en qué parte de Miami? dice sí sí ¿en qué parte de Miami? a nosotros nos acaban de rescatar ahora mismo ya ellos estaban dirigiendo el barco con el pescador pero ustedes han hecho dueño el barco este si no lo que nosotros pasamos por donde ustedes pasaron y le queríamos dar esperanza pero ya estamos rescatados y cuando habíamos caminado con unos 100 pies empezamos a escuchar unos gritos de una señora en el mar embarazada en otra balsa impresionante eso hay que vivirlo las cosas que nosotros hacemos por eso cada vez que me encuentro con un cubano que no quiere hacer eso y le digo tú lo que tienes que mandarte para Cuba de nuevo ¿cómo tú me vas a decir que tú no vas a hacer esto? esto es lo más sencillo que tú puedas hacer en tu vida lo peor que te puedo decir es no y tú tuviste que hacer algo más que eso para escaparte de Cuba bueno para no aburrirlo y para darle un mensaje muy fuerte no les puedo contar el resto de la historia pero yo me la acerqué al pescador con el guille que hablaba inglés el pescador era americano y nosotros le dijimos ¿en qué momento usted nos vio? ¿en qué momento? en este mar tan encrespado porque la balsa como flota es de aire no se hunde no se vira pero flota y sube seis o siete pies y baja estilo película pero no se hunde no se da vuelta y él dijo yo nunca los vi cuando una balsa está a ras de mar a esta altura no se ve mucho menos con este oleaje y nosotros le preguntamos ¿y cómo usted fue en dirección recta a nosotros? en medio del mar y dijo mira yo vengo detrás de una manada de dolphin no es el dolphin flipper que sopla que flota que brinca los americanos le llaman al dolphin al dorado ¿saben cuál es el pez dorado? en México ¿cómo se llama eso? o en magi magi ¿puede ser? bueno es una manada para eso el sale a pescar y lo pesca cuarenta y pico de millas en la costa y yo estuve todo el tiempo todo el tiempo curricaneando esa es la palabra que me dijo detrás de esa manada de dolphin o sea que quien llevó ese barco a la balsa fue papá dios con esos dolphins si no no estuviéramos haciendo el cuento así que en otro momento le cuento la segunda parte de la historia gracias muy amable lo llevo en el corazón vamos todos vamos a embajador corona vamos a embajador Gracias por ver el video.